Señoras y señores, buenas tardes. Se ha de inicio a la conferencia de prensa del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Acompañan al señor Presidente, el Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, el Gobernador Regional de Junín, señor Ángel Unchupaico, el Alcalde Provincial de Huancayo, Alcides Chamorro, el Alcalde Provincial de Jauja, señor Iván Torres, el Alcalde Distrital de Chupaca, Luis Bastidas, y el Alcalde Distrital de Río Tambo, Iván Cisneros. A continuación, palabras del señor Presidente de la República. Muy buenos días, casi muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a Palacio. Tenemos dos temas para hoy. El primero es con el Gobernador de Junín y los alcaldes que lo acompañan de esa importante región. Y el segundo, que va a ser ya con el Ministro de Economía, es un decreto de urgencia que enfrenta las emergencias que estamos viviendo ahora. El primer tema es el de la carretera central. Aquí, por ejemplo, el alcalde de Chupaca, que está aquí, se demoró 30 horas en llegar a Lima hace un par de días, dos noches de tránsito parado en Matucana, en Chosica, etc. Es hora, creemos nosotros, de explorar otras alternativas, de promover otras rutas que tengan, que sean paralelas o que por lo menos eviten estos permanentes huaicos. Se han hecho varios esfuerzos con el Ministro de Transportes, que lamentablemente está en un avión en este momento regresando desde el norte para poner túneles, desvíos y cosas, pero aún así la carretera central es un obstáculo. Entonces, lo que estamos haciendo, vamos a firmar hoy un decreto de urgencia, un decreto, perdón, un decreto supremo, que declara en emergencia la carretera central y que va a promover y financiar los estudios que sean necesarios para buscar rutas alternativas de la carretera central. Que acorten el trayecto, no tengan que pasar tan alto como Ticlio y no estén sujetas, atrasados por zonas de huaicos, como es el caso del trazo actual. Esa es la primera medida que estamos dando hoy. Se hará un gabinete virtual para aprobar la medida una vez que todos los ministros estén de vuelta de sus viajes por el norte y por el sur. Antes de seguir, quiero parar ahí y contestar preguntas sobre este tema y después iremos al segundo tema. Si no hay preguntas, gobernador, quizás tú puedes decir una palabra. Buenos días. Disculpe, presidente, buenos días. ¿Dónde estás? Por acá. Buenos días, presidente. Presidente, quería hacerle una consulta rápida para el portal manifiesto. Hoy día ha salido la información de que hace aproximadamente un mes el Instituto de Defensa Civil se negó a declarar en emergencia a Lima ante los signos de lluvia que había. La Municipalidad de Lima había juntado una información del CENAMI que decía que había un peligro inminente, pero decidió que no había un sustento técnico para hacerlo. Ahora vemos que efectivamente este peligro se ha convertido en una realidad. ¿Usted estaba al tanto de esta decisión del INDECI? Mire, yo no puedo contestar esa pregunta porque no tengo todos los elementos de juicio. Ciertamente nunca se presentó a la Presidencia de la República ese pedido. Eso es lo que yo le podría decir. A continuación, se agradecerán las preguntas. Se surquinscriban al tema de la carretera central para continuar con la conferencia de prensa. Bueno, va a hablar el gobernador. Está conectado. Hola, hola. Muchas gracias. Señor Presidente de la República, señor Ministro de Economía, alcaldes, representantes de los 124 alcaldes de distritos de Junín y nueve alcaldes provinciales, esta comisión que estamos acompañando al Ejecutivo tiene por objeto expresar un profundo agradecimiento ya que a través de muchas décadas esperábamos que se declare en emergencia la carretera central y que esta noticia va a alegrar de sobremanera la macrocentro, donde estamos seis regiones esperando solucionar este problema. Hoy el Presidente de la República anuncia el presupuesto para los estudios de preinversión para un nuevo trazo de una nueva carretera que ya no te obligue a ir por donde hay huaicos. Esta quebrada desde Ticlio bajando hasta Lima, todo es quebrada. Y cuando llegamos a Ticlio pico más alto, todos los años hay nevada. Este trazo no va más. Hay un nuevo trazo que plantea el Colegio de Ingenieros, la Comisión Técnica, y ha sido bien recibido por el Ministro Martín Vizcarra. Por eso, a nombre de la PACA, de la macroregión Pacífico Centro Amazónica, que tengo a bien presidir, expreso un agradecimiento público porque es histórico para la macrocentro. Muy pronto tendremos una Panamericana Central, así como tiene el Norte y el Sur, el centro estará más articulado con la Gran Grima. Y agradecer también, Presidente de la República, porque el día de ayer terminó con la colocación de la carpeta asfáltica de la modernización del aeropuerto de Jauja, que hoy más que nunca lo necesitamos, y como para hoy también el puente aéreo es necesario. Toda la quebrada desde Ticlio bajando, huaicos, huaicos, hasta llegar a Lima, no hay pase. En esa medida, la decisión que se está adoptando es tan importante, trascendental para el centro del país. El aeropuerto de Jauja, que tiene una inversión de 85 millones, se ha modernizado la pista de aterrizaje, y el día de hoy, Presidente, ingresa una nueva línea aérea Peruvian. Y para Jauja el pasaje va a bajar en los próximos días, y eso es una trascendental y buena noticia. Y nada más, a nombre de los alcaldes del Perú profundo, de la parte central, y a nombre de la PACA, quedo profundamente agradecido, porque muy pronto, en un tiempo no muy lejano, luego de culminados los estudios técnicos, harán realidad una nueva carretera central que nos conecte con la gran Lima. Nuestra solidaridad a nombre de la PACA y a nombre de los alcaldes también, con todo el Perú. Este es el momento de una unidad, una unidad demostrativa por lo que estamos pasando. La unidad nos hará salir de los problemas que tenemos. El Perú espera de esa gran unidad y demostrémosles al país, todos, absolutamente todos, en este momento muy difícil. Muchísimas gracias. Estamos, como todos sabemos, enfrentando un serio problema climático que no se podía prever. No ha habido un fenómeno de esta intensidad en la costa del Perú desde el año 98. Y es fundamental estar listo para enfrentar la reconstrucción que hay que hacer y prevenir para el futuro que tengamos estragos como los que tenemos. No ha terminado el fenómeno y va a seguir un tiempo más, cuya un periodo que todavía no podemos prever. Pero tenemos en el presupuesto actual mil millones para enfrentar la reconstrucción y estamos ahora con el decreto de urgencia que va a explicar el ministro de Economía y Finanzas agregando mil quinientos millones. O sea, en total son dos mil quinientos millones que están disponibles desde el día de mañana cuando se publique el decreto para enfrentar la reconstrucción en todos los distritos afectados. En segundo lugar, tenemos un programa de reactivación económica que suma cuatro mil cuatrocientos millones... Cinco mil quinientos. Cinco mil quinientos en total de promoción de obras en todo el Perú para reactivar la economía a nivel local. Y yo le voy a pedir al ministro que explique esto y luego plantearemos preguntas e inquietudes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la atención. Primero, como acaba de decir el presidente, queremos asegurarles y darles un mensaje de tranquilidad a la nación que hoy día contamos con los instrumentos y los recursos como para hacer frente a estos dos embates que tenemos frente a nosotros. En primer lugar, el tema del cambio climático y los efectos de la naturaleza que han afectado y han puesto emergencia a gran parte del país. Como dice el presidente, hoy día tenemos dos mil quinientos millones de soles para enfrentar este choque de los cuales estamos agregando a los mil millones que ya teníamos en el presupuesto mil quinientos millones más. También le estamos dando flexibilidad presupuestal a una serie de ministerios para que puedan hacer reasignación de partidas y para que puedan enfrentar la situación de emergencia. Por ejemplo, estamos ayudando al Ministerio de Educación para que pueda darle continuidad a las clases, estamos dándole posibilidades al Ministerio de Salud de obras de mantenimiento, al Ministerio de Vivienda le estamos dando facilidades para primero que pueda hacer una evaluación de las viviendas que han sido colapsadas y para que pueda rehabilitar estas viviendas. En general, los sectores a los cuales les estamos asignando un mayor presupuesto son defensa, saneamiento, agricultura, transportes, producción, salud interior. Con respecto al programa de impulso, lo que queremos es asegurarnos que la desaceleración pueda ser compensada con un mayor gasto público. Ese es el objetivo fundamental. Como lo dijimos la semana pasada, el monto total del impulso son 5.500 millones de soles, de los cuales 4.400 es un crédito suplementario que se está aprobando en el decreto de urgencia y después estamos asignando 1.100 millones de soles del FONIPREL. Como ustedes saben, el FONIPREL es un fondo de cofinanciamiento que va dirigido a los gobiernos locales y les estamos también permitiendo al FONIPREL utilizar parte de este dinero para proyectos de inversión para la emergencia. Dentro de los... Como dijimos el día que anunciamos el impulso fiscal, de estos 5.500 millones de soles, estamos asignando estos 1.500 millones de soles a la emergencia. Para nosotros es muy importante que este impulso fiscal también llegue a las zonas más afectadas y con esto sumarían los 2.500 que mencionó el presidente. Hemos hecho nuestras evaluaciones y para darles una idea, esto es lo que nos costó en el año 1983, fue 1.200 millones de dólares y en el año 97 nos costó 843. Nosotros estamos poniendo una cifra que es más o menos parecida a lo que nos costó en ese entonces. Y hay otras medidas, en total son 13 las medidas, pero creo que preferible dejarlo ahí. También estamos publicando dos reglamentos importantes. Un reglamento del Fondo de Desastres, que son estos 1.500 millones que les acabo de mencionar, que permitiría mayor flexibilidad del uso del dinero que entraría a este Fondo de Desastres. Y en segundo lugar, también estamos reglamentando una ley, la Ley de Donaciones de Alimentos, que le permite ciertas exoneraciones tributarias a las empresas que hoy día realicen donaciones para los casos de emergencia. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Gracias. En suma, aquí hay un programa de reconstrucción que está financiado por el momento. 2.500 millones, de los cuales 1.000 ya estaba en el presupuesto y 1.500 son parte de estos 5.500 millones que acabamos de mencionar. Pero hay una cosa más importante, que es la seguridad de los peruanos. Ya tenemos 62 fallecidos por aludes, accidentes, que son parte de los aludes. Y no debemos tener un solo muerto más. Lo que tenemos que hacer es ser extremadamente prudentes, no estar cerca de los ríos, no vivir en las quebradas. Eso es difícil organizar, pero tenemos que ser mucho más conscientes de la necesidad de seguridad. Y en segundo lugar, esto va a pasar. No tenemos que estar sumidos en depresión porque esto va a pasar. El 98 pasó, costó, pero pasó. Esto va a pasar y estamos listos. Estamos en mucha mejor situación financiera hoy que lo que estábamos hace 20 años y podemos enfrentar esta situación. Y si la reconstrucción cuesta más de los 2.500 millones, tenemos los fondos para hacerlo. O sea, yo pido tranquilidad, serenidad y un momento de silencio para los ya fallecidos. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.